Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20 dólares, así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacer lo posible y ahora disfruten del vídeo ¿Blog? Pero escuchame, porque estamos contra Katofi y Radosin Pero por la puta cara, que subes de verdad, además No se hagan a chavales Creo que esto no se sube a GG Rocks, eh Creo que esto se sabe subir en mi canal, eh Si se sabe ganar, ¿no? Y M7 CN, ¿es de verdad M7? Mira Alan, tú vas a petar, ¿vale? Vas a petar como un puto enfermato Tú no modestes, ¿vale? Tú quédate por ahí Porque no pasa nada, que soy coach Cambiar coche ya no podemos Bueno, sí, en el siguiente partido Bueno, dale Riri va Pero aquí se juega con este coche, eh Si coño, dale Si tampoco me puede cambiar No sabe lo que se le viene Sí, se puede cambiar porque es P3 Todo el poderío de la Minja Land La Minja Land, yo creo que quede en mi pie, eh Voy yo La Minja Land, MVP En el Game 3 Go en el Overtime ¿Eh? ¿La Minja Land? Mira cómo se me van a caer tú Bueno, qué barbaridad Mira qué pasa, a la Minja Land ¡Poo! ¡Qué barbaridad a la Minja Land! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad a la Minja Land, tío! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me da todo, cabrón? ¿Qué va a caer este equipo? ¡Stremen! ¡Grado por el Prime! ¡Bienvenido! ¡Qué barbaridad a la Minja Land! ¡Qué barbaridad a la Minja Land! Cuando hay un francés de por medio La Minja Land siempre ha puesto ¡Ay! ¡No me ha peinado como Morata, tío! ¿Eh? Vale, chavales Entra, entra, estoy atrás, estoy atrás No te preocupes Vale, chavales, no fuimos ¿Le he entrado, bro? Bien, bien ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Popea, popea, 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 popea! Se va buena al mando, bro, que flipas, ¿eh? ¡Me doh cargo, me doh cargo! Es igual ese, tío Te voy a la streaming por el Prime Aguanta, aguanta, da Minj ¡Qué biot, da Minj! ¡Como me ha dado vía por el equipo! ¡Qué barbaridad! Acá sale ahí todo ¡Otra, otra! Sigue, 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 sigue ¡Aquí la tengo boost! Pero es que no me aparece el boost, ¡no hay boost! ¿Medio? No, no, bueno, no ¡Puedo, puedo pushar, puedo pushar! ¡Ya aguanta, ya aguanta, aguanta! ¡Jugar, jugar! ¡Me han reventado, me han reventado! A ti, a ti, a ti, a ti. Sí, hombre. Tío, esa partida no la pierdo, está. Hostia, por ahí, por ahí. Nada, nada, jueguen. Juegan, sigan, sigan. Sigan, sigan. Otra vez aquí, crack. Espera otro toque. Medio caño. No, hombre, no. A ver, creo que llegaba. Pero quizás me pasara lo mismo. No pasa nada, chavales. Seguimos, seguimos. ¿Estás bueno? Hola, hola, hola. Ayer, 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 tía, tía. Oh. Esto es por pared, ¿no? Estoy con 50 de gusto atrás, tío. En barbillo yo. Ahí estoy. Lo toco los cojones, eh. Me va a pasar, me va a pasar. ¿Eh? Me pasa, me llegó él. No ha saltado, hijo de puta. ¿Qué tiro? Uy, qué tiro de mierda. ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Para adentro, el huevo! ¿Cómo va el huevo? Se me puso atrás por el jomeal, eh. Oye, a tiro de mierda, eh. Lo vengo de aquí, Marvy. No me hace nada, Marvy, pero aquí te enseño. Fren, 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 fren. Quédate atrás, Mark. Fren, 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 fren. ¡Damin, damín! Llega 8, el 8. No llego, eh. Oye, vaya, dentro. Que me ahogo. ¿Eh? ¡Damin, damín, damín! ¡Damin, ya gan! ¡Nos mato! ¿Estáis? Tienes frío. ¿Eh? Ya pasa, pasa. Pero ven, 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 damín. Qué fuerza, bro. Qué bueno se va a ir. ¿Eh? Me ha dejado luz. Claro, bro. ¡Oh! 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 ¡Jueve! ¡Vamos a tomar el tío tío! ¡Ah, no! ¿Eh? 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 ¡Embujo! Tiene igual ese grito. ¡Ahí voy! ¡Me han reventado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Toma, bro! ¡Píllala! ¡Az coco! ¿Eh? ¡Pírelo! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Puedo esperar! ¡Pareer! ¡A ti derecho! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Ohh! Cuidado con eso... ¡El hueso! ¡Qué bien! Como se nota que es un huevo grande y que lo cubre más a la portería esto. ¿Se da, damín? ¡He cargado a Marvy! ¡Flic, flic, flic! ¿Eh? ¿Anda para la? Y si. ¿Vale? ¿Reparto? Tengo 0 Pa ti, pa ti también La bien No, no la bien Me chifo, ¿no? Otra, otra Uy, yo veo, me la hago Bueno, me la hago, no, pero me vuelvo pa' correr La bloqueo Ruban, chaval, estoy rudo Ha roto, ha roto de Ruban el que ido Joder, puta Tranquilo, ahora Buenas ¿Sí? Vale, chill, chill Sí, chill Esta es mía, eh No tengo un pillado por los huevos, mira Tengo el petalto, tryhardto Ahí, ¿eh? ¡Va a quedarme! Tiene que esquivar la levo, tú Sí, sí, sí Voy, voy, voy Como chica la min, eh La bloqueo, la bloqueo con el huevo ¡Roba de boost! Esa es, se lo ha robado, está bien Va bien, joven Otra, otra He matado, he matado Tengo cero, vaya a gred, vaya a gred Pío, me di a otra banda ¿Cómo mira eso? Voy a derecha, derecha Por es por si te manda bato, no me fío ¿Vale? 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 ¡Pinch! ¿Vale? ¿Solo? ¿Solo? ¿De un amador? ¿De un amador? ¡Que no me gusta que me lo han robado! Lo pillas, lo pillas, pues Oye, voy, voy, voy Esto es tragedia Sí, sí, llego yo Mira, me he agrado así ¡Ay, Rayfony! Te voy a trajear de nuevo a grande ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasa? Se ha ido el partido este tío Que no saben que es domino 3 Se ha ido literal, bro Se ha ido literal Está desolado este tío, eh Puede volver, creo No sé, a ver, lo he inventado, eh ¿Y se pira el partido también? ¿Cómo? No, no, que pueden volver Cuando empiece este, le mete El coche, no, no, jugamos con este Es mentira, no vuelve El partido no vuelve, eh El partido no vuelve Se ha rayado, ¿no? Se me saque la... A ver, mira, la ha cagado Que alguien me saque el clip de él reaccionando Pero se puede meter Puta, j'ai le sub Il a tiré a coté, je crois, ouais, ouais, ouais Fé chier, putain, heureusement que j'ai... Heureusement... Oh, no ¿Por qué está mal...? No, pero acríe en su canal, Petipzai Non el mío No, no Por suerte, yo he minimag, bro Vamos a esperar Vamos a esperar, vamos a esperar Vamos a ser buena gente Buena gente aquí, es un placer ese, bro ¿Qué hay que hacer... El p*** ¿Qué... Charabro? Vale Por qué nada, por qué nada ha dado Alberto Si se ha ido del torneo, tal Esa vez hay que... que... que haya acabado Es imposible que vuelva, ¿eh? ¿Lo ves? O sea, no... Parate, 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 parate Ay, tío... No puedo venirse abandonado, pero este tío es tonto, ¿eh? De verdad Mira, mira, mira Es que de verdad ¿Syko? ¡Oh! ¡Matarlo! ¡Dejad que entre! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Es Syko! ¡Es Syko! ¡Gol! ¡Qué barbaridad! El primer Syko de Marvin El primer Syko de Marvin Y Kodakismo, tú Me está fornicando, bro Él se está viniendo, tú, creo, al partido ¡No jodas! Te está cargando, creo, tú ¿O no? ¿Y te va, ratita? Pues este tío, ¿cómo corre tanto? No, no lo deja ¿Lo dejo? Venga Guau, qué bueno, tú ¡Dimendio! El diablo El hueso Es que como te sale del partido, tío No me jodas Hostia, que se... Pero por favor En equip se ve como se sale del partido, tío No sé ¡Sage, bro! ¡Sage, bro! ¿Y ahora qué está diciendo? Eh... No sé Está cagando sus muertos, eh... En francés ¡Putaan! ¡Putaan! ¡Pero no metas! No, que no, Kod No, no metes, la verdad Le doy empujar solo Nooo Porque solo lo quería empujar Pero como no ha muerto ahí Vamos a decir que cancho el back Hostia ¿Qué? Sí Kotira Hombre, es que como te va hacer el torneo... ¿Vito, qué es voros el giro de los 2.3? Que, que Este bobito, eh... Y este tío juegó dos néos un rato, eh... Sí, este lleva mucha tralla encima, eh... Venga, bolazo, bro. Qué bueno era, bro. No es focus. ¡Ay, el otro nos llama el Ops! Venga, no soy insulto, frate. No es pelado de histórica. Venga, a mí por beta. ¡Va, dos, por bolo! Espectacular. Qué espectacular. Es el puto Keidon, tío. Es el puto máquina, tío. Es mi ídolo, tío. Se va a dar el turnio. Se va a dar el turnio. Se va a dar el turnio. Qué joder, me lo han hecho mejor. Y además me ha roto la regla 1. El karma, eso ha sido por romperme la regla 1. Es que se cumple mi padre, ¿verdad? Pa, pa, tío. Vamos a ganar la final por ti, papa. Qué bien, ¿eh? Harald ha sido el primero. Feliz cumpleaños, papá está. Tiene alarma puesta. Ojo, cobrada. No, pero no me falles eso. Cero, bro. Tengo cero, bro. No llego, literalmente. Es físicamente imposible. No sé que papa está que se haya dormido ya, la verdad. Puede ser. Esto es pronto, ¿eh? Es lo que tiene trabajo, ¿sabes? Se levanta a las 7 de la mañana. Es un chavaliente. Qué es la mierda. Eh, que viene este, ¿no? Ah, mira, sí que está. Arriba, arriba. 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 Este no era. Este no era. Ese es el tónico, ya. Hostia, ese tío es bueno, ¿eh? Ese tío es muy bueno. No me llaman. 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 Igual te pausé. Otro, otro, otro. Fake. ¡Tu puta madre! Buah, como derrotó, como derrotó, tío. Como venido, tú. En verdad, podía haberlo dado, eh, pero no me ha apetecido. Oye, la verdad, vamos. Era un ring de plata tres. Ricardo, hemos bajado cuatro. De izquierda, de izquierda. Oh. José dice que me va a subir el sueldo para regalarme algo a Papastake. Claro que sí. Claro que sí. Así sí. O sea, quítate el sueldo de nene, que no trabaja. Ah, qué súper. ¿Oiga bien? Yo, 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 mira. Vale, vamos perdiendo, ¿vale? Hay que ganar. Así funciona este juego, por si no sabías. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Que no hace nada, que no hace nada, que no hace nada. Tú, tío, tío. Que no hace nada, cálmate. Para atrás, venga, dale. Tranquilos, quebró. Push, push. ¿Qué pasa en medio gol? Ay, yo, yo. ¡Tomato! Medio Damin. Muerto, bueno. Avanza, avanza. Damin, hago fake para ti. Perfecto. Pues estamos jugando ahora mismo un nivel. Mira esto. A ver. Hostia. No sé capaz, ¿no? No creo que lo haga, ¿no? Es que va a botar mal, va a botar mal. Pero, ¿dónde vas? 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 Me toco? Pasa, me atrapa. Pasa, pasa, pasa. No llego. Pero marca, me tengo gol. No lo ha pasado pases tanto. ¿Por qué Damin y Adán no llegan a ningún pase? Deja, 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 deja. ¡Oh! Sí, hombre. ¡Oh! ¡Oh! Lo que estoy haciendo es ganar a otros saikos. Perdiendo 0-2, ¿qué coño es este? Nada, tío. No me ha marcado otro poco gol. Es verdad, hay que marcar, hay que marcar. No, no, si no tengo 0. Oye, ayuda aquí. Tranquilo, bro, tranquilo, bro. Qué impaciente, ¿no? Madre mía, tío. Es un momento. Voy al coladero, tío. Lo mato. Dale. ¡Que pase! ¿Qué es esa mierda? Ayudame, te están pollando, eh. Te has pollado raro así. Pero, bro, usted está metiendo la polla, eh. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Alguien? Voy yo, bro. Ni una, eh. Tranquilo, bro. Madre mía, tío. Te han hecho un caño, bro. Te lo voy a guardiar. Te lo voy a guardiar. Forfe, siete partidos, anda. No, no, no. No remonte. No, no, no remonte. No, no, no remonte. No, 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 no remonte. 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 Calma, calma, se remonte. La mejor remonte es la historia de Rocker10. Después de ganar aquí dos. Otro vídeo, tenemos vídeo por partido. Dale tú, eh. Tranquilo, no te preocupes, muñeca. Ahí da. Joder, macha, tío. Es puti inútil, cola. No, la puta falla. La puta, se llama inútil a tu puta madre, ¿vale? La puta falla que le acaban de meter a Baby YoYo. Mira que pase. Pase a Bowser. Hay alguien medio, pero hay alguien medio. Es que ¿por qué me la quitas? ¿Por qué me la quitas? Estoy yendo ahí. Pero si he dejado un pase a medio perfecto. Estoy yendo yo otra vez. Pero mira que pase. Que hace campeando el bus cuatro años Damin y Adan, tío. ¿Qué cuatro años? Cuatro segundos como mucho. Pues eso, mucho tiempo, eh. Bueno, depende para qué. Eso es verdad, eh. Voy yo. Joder. Nada bien este partido, eh. Open, open. Se va a comer. Lo he empujado, bro. ¿Ha fallado en lo corto? Lo ha fallado. El puto malo, tío. Lo ha fallado, tío. Yo soy de la openda. El puto maldito lo ha fallado, tío. A ver, teta. A ver. Ya está aquí la min ya mal. La min ya mal tranquilo. Se viene, se viene. La mejor remota de la historia. Después de ganar a Keytop. Y que Marvy se va a un psycho. Y que forfeité. Que rompa la rule one. No, no, no cabe todo, eh. Eso me suelen decir. Tú sabes mucho, eh. Oye, tío. He leo un puto maldito. A ver. Es que he hecho en Priyam, la verdad. He pecado de... Pero en Priyam a dónde. Pero en Priyam a dónde. Porque creía que iba a hacer Priyam. Pero al backboard, no al Askination. No, pero tú no sabes lo que es el floating. Floating. Floatea. No, I cannot float. Se la come. Se la come. No. Te da mis alnitrero. Que ni veo ya. A ver. Déjame cook. No, no, no. Oye, tío, de verdad. Le die y hace fake. Open. Estas son pesadas, eh. A ver, este partido hay que jugar seria. Venga, va. La verdad es que sí, eh. Porque este partido ha sido lamentable, eh. Saiko. Ven y pega si hago Saiko. Pero es muy malo, bro. Pero es muy malo, muy malo. Ya, ya, ya. Pero es muy malo, tío. Una cosa que... Remontamos. Eres muy malo, eh. Es horrible. No pasa nada. Huevo ya que pasa al paros. No se la pasa más, tú. Yo te he portado todo el rato, eh. No creo que sea lo mejor remontar la historia, ¿no? No, no creo, no, no. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Es que no te he venido. ¡Oh! Arriba, 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 arriba. ¿Cómo? Enfrente, enfrente. Bueno. ¿Enfrente? Es que si me voy a destórrame tú, ¿cómo es que hizo...? ¡Y me das para! Eres una guarra. Es mi puto boi dentro de mi auto. ¿Eh? Joder. ¿Saco? Vale, siguiente partida. Vale, a ver. Carmiña, ahora la porta, ¿vale? Calma. No me une. ¿Esto es final? Es finals. Ahora, que me había petao. Te queda gazo. Pero escúchame, que no se me quita el puto cartelito, tío. El dragon kickoff. Entrae, entrae, entrae. Tranquilo, bro. Joder, susto. Tranquilo, bro. A ver si sigo, eh, pero... A ver si sigo, eh, pero... A ver si sigo, eh, pero... No sé que llegas. A ver si sigo, eh. Tanto duro. Me he superciado la dejes, a ver si... Me han reventao. ¿Eh? Yo tengo 12 atrás, ¿vale? Tanto ahí. Tanto ahí. Tanto ahí. Tanto ahí, dale. Tanto porque vienes de mí. Tanto ahí. Dale, R.B. Vale. Vale. Vale, tengo 16 de nitro. Ni más ni menos, ¿vale? Está campeana. Y no puede ser. Llego, 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 llego. No puedo. Vale, vale, vale. Ah, nice. Yo pillo bats. De hecho voy a aparecer, pues pillo bats. ¿Está bien? Tengo medio tiempo. Toma uno ahora. Está recto. Ahí es el tipo. Ay, no me han peinado suficiente. Mesa, 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 mesa. Ah. Que otro puto. Juan peta ahora. ¿A mí de otro lado? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Pues? No llega, eh. No llega, no llega. Es free, es free. A ver, que voy de free. Otro bonito, la verdad. Seriamente. ¿Sabes? WTF? Otra banda. Me ha matado. O sea, me ha confundido y me ha cagado en chicos. Hola. Sí, tío, ¿vale? Sí, eh. No tengo bulls, la verdad. No tengo bulls, la verdad. ¿Me ha empezado? Estoy bien. Lo peo, lo peo. ¿Qué es eso, mierda? Me ha hecho un salto para otro lado. Yo me click. ¿Medio? Está bien el gordo. Es que viene pesado este. No voy a ir. Ya voy a ir a este. Ganas. Oye, no, 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 no. Pesao. Oye, ¿verdad? No, no, no. Es que tengo cero. Muy bien. Aguanta la Marvy, gordita. Oye, güey. Estoy empujado, ¿no? Vaya gara idea. Voy para atrás. No tengo bulls. No tengo bulls. Otra. Qué bien, Marvy. No, 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 no. Sí, sí. Calma que bien, Marvy. Calma, yo soy aquí. Qué gordita eres, qué gordita eres. Primer hat-trick de la Minja Land en salvadas, eh. By the way. Seguimos. El muro. El muro, moro. ¿Eh? ¿Cómo voy yo? Hostias. ¿Qué haces reset? ¿Con qué? ¿Por qué el tío matándome? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo? ¿Pro? Ahí lo tienes, bro. Ven tú, Mark. Sí. Tienes uno ahí, eh. Me ha chocado. Me ha reventado. No. Cuánto, cuánto, cuánto. Cuánto, cuánto. ¿Eh? Otra de aquí. Peña, ¿eh? Claro. Esta tía... Esta peña es mejor que quiero pirra dosis juntos, eh. Está en picking, eh. Está en picking. A ver, mi gente. ¿Eh? ¿Cuálito? ¿Sabes? Me cago me voy a pepo. Que no toca ni techo, tú. Madre mía. ¿De vámonos? De todas, eh. No falles ni nada. De piegas, de piegas. De atrás. Venga. Venga. No. ¿Vas tú? Voy detrás. ¿Vas otra? No, yo, yo. Pongo media. Hostia, what the fuck. Está ahí, ¿no? Vale, voy yo. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. He bogado uno que iba. ¿の multiple? Ja bods. Digá no se va la min. Open, open, open. No se va, ve, ve. Me cae, me cae el Dhamin Yadin encima. Bueno, ok. Ok, ok, ok. Vale, 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 vale. Bien, vale, vale. Bien, bien, bien. procedural, ok. Osper С gritado. Te voy, keep going, keep going. Lo queo. Alright. Vale, ¿está el medio? Vale. ¿Me he ido igual? Bueno. ¿Me he empujado? ¿Es open? No creo, ¿no? Me la he quitado. ¿Pego? No puedo. Estás pa' allá. Buah, pero mal. No, yo no yo. Ya botito. Hostia, está ahí. La verdad, ya me he dejado. Bueno, no iba a llegar, pero pensaba que estaba el nitro. No, la verdad, me he campeado a otro nitro igual. Como un campeón. No sé ni cómo me ha dado así. Bueno, no es malo corriente, ¿no? No, no, el otro. Vale, vale. A ver, sí. ¿A tú? Vaya pepo, tú. ¿Ves? Te he pegado. Y yo me di a otra. Nada. Joder, bro. No, van todas recto, tú. Va a casa, cracks. Nice. Nice, marbilloyo. Como un marbilloyo está tirando del curry, chau. La cosa de locos, ¿eh? A que no le apetecía jugar. La pongo derecha, la pongo derecha. Pa' que se deduzca el final, ¿sabes? Le pego un gol, el brochito final. La brocheta final. Mira, quita el pesado este, tó. Óper. Esta no me va a robar, ¿eh? Cerdita. Uy. Han entrado cipollos. Bien, 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 bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Pabón. Gente con cojones. Con cojones. A ver. ¿Está in? Uy. Llegao marbilloyocho. Marbilloyocho, I'm with you, mtf. Sí, 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 sí. Lo veo. ¿Cómo ha ido, no? He pegado, ¿no? He pegado, ¿no? Tío, 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 tío. La peino. Tío, dale. Vale, vale ya. Vale, vale ya. Tío, tío, tío. No tengo nada ya. Vale. Voy ya. ¿Ya ha pegado uno? Pues no debería aparecer ya. ¿Esto? ¿Medio? Tío, tío. ¿Han fallado, tío? Debo esperar. Tío, ¿te lo han puesto? ¿Está yo? ¿Eh? Uy, me ha reventado. Guay, hijo de p***. Entraré, vendría. ¿Cómo que yo? Es que te he visto ahí adelante y ya no he entrado. Se ha cagado ahora. Bien, ¿eh? Otro huele ahora. Se la come, creo. Uh, la metí, ¿eh? ¿Eh? ¡Oh, con todo! Ahora la metes. Guay, vaya pepado tú. Vaya pepado tú. ¿Eh? Han petado. ¿Eh? Avante. Sigue, sigue. Wow, mamá. Aguanto, back. Aguanto, back. A mí me han reventado. Venga, vos. Venga, rápida, 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 rápida. Venga, entre, entre. He petado. Venga. He empujado otro. Está pegado. Está pegando. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. No tengo más. Pideja el bus. Voy yo. Muchas gracias, crack. Pideja el bus. Pideja el bus. Robale. Ope, ¿eh? ¡Ay! Ha tirado para abajo, tío. Pideja, pideja, pideja. Pideja, pideja. Pideja, pideja. Pideja el bus. Sí. Pideja, Sí. ¿Te pillado, eh? Ahora ya no. ¿Eh? Lo pego. Puyo. Pujan último. Pideja. P Kurt. Pideja, ¿sup이면? Oask. Va ganar siempre bien. Está bien, aguanta. Puedes medir. ¿Puedo? ¡Parte, bene! ¿Medio? Parμέla, parado la. ¿Otra? Cuきap. ¿Qué subes? No tengo bulls, bro. No tengo bulls, bro. ¿Qué vas a ver? ¿Qué point, Marvy? ¿Qué? No puedo. Han ido los dos, eh. Medio, medio. Complicado. No puedo. Tío, ¿verdad? Vale, me ha llamado yo, tío. No puedo pushear yo, pero... Está solo ese. Oye. Llega el. Estoy low, eh. Entra D. Tiene tres potes esta. Tiene 10. A ver. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Oye, esto va en picking o cosa mía, tío. Es una locura, eh. Estamos jugando en la regla CS, bro. Es una locura, tío. Ni quiera. Me he hecho lo mismo. Vale. Les he robado bulls, eh. Deja, 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 Marvy. Deja, deja, deja. Te han buscado otra vez hacia atrás. Tío, atrás. No me sale bulls, eh. Tengo 12. Ayuda, ya. Está muy fuerte este tío, eh. A ver, se vota raro, eh. Open. Open si ya has. Tío, eh. Aguanta, tío, tío, tío. Mierda. Me ha arrollao, me ha arrollao, me ha arrollao. La min, la min. No, tío. Has venido por abajo, tú. Me ha arrollao, me ha arrollao. Me ha arrollao, me ha arrollao. No, tío. Me ha arrollao, me ha arrollao, tú. Me habíamos buscado, me han encontrado, eh. Vamos, gente. ¿Eh? El paseo medio gu. Aquí cojones, que da gato. ¿Sí? Uno a uno. Aquí, mira, 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 mira. A ver, tío, vale. Ah, una puta mierda. Tío, el boost ha estado. Aquí es el saltado, lo he escuchado. Tío, un cojones. Tío, atrás tío. Me ha pegado. Tío. Oye, jaja. ¿No? ¿Tenés por dos? ¿Ahí? ¿Está bien? ¡Oh my god! ¡Oh my god! Muerto ¿no? Deja, deja, deja. ¿Dejo? ¿Tía? Entra aquí. ¿Voy? ¿Voy? ¿No te jodía? ¿Te jodía, tío? ¿Tú estás atrás? 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 No puedo ir atrás. ¿Tú estás atrás? No puedo ir atrás. Si puedo. Fíjate, fíjate. ¿Gracias o no? ¿Tú loco? Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. No, me lo puedo creer, bro. Me cago en tu puta madre. ¿Cómo has salido eso así, tío? No me lo puedo creer. ¿Cómo has salido eso así, tío? No me lo puedo creer. Amazing, tío. No way. Qué tragedia. Nos han ganado estos. Día duro sin ganar. Qué tragedia, bro. Qué tragedia, bro. Qué tragedia, bro. Día duro sin ganar. Tienes ganas de twittear ahora mismo. Yo no te gano de twittear, no se vosotros, pero yo no te gano.